Hola a todos, bienvenidos a este N Cosas Extra La historia de mi primer kebab en Alemania Pero antes de contaros la historia quería decir un par de cosas La primera es que los N Cosas Extra van sin editar, van tal cual me salen Y la segunda cosa es que con este vídeo inauguramos la sección de la historia T ¿Vale? Dicho eso empezamos con la historia Bueno lo primero que tenéis que saber es que me gustan los kebabs un tanto extraños No llevan ni salsas, ni ensalada, ni nada ¿Vale? O sea solo llevan carne y pan Total que voy yo tan tranquilo por primera vez a un kebab en Alemania Todo esto os lo traduzco por supuesto Y le digo al señor, quiero un kebab solo con carne Y me pregunta, pero sin ensalada, sin tomate, sin salsa, sin nada Y le digo, sí Y me dice, ¿es usted vegano? Pero que cojones Yo acababa de llegar a Alemania y no tenía ni puta idea de alemán Y me estaban vacilando en alemán No sabían, no sabían ni qué contestar al señor Lo único que me puse rojo Y nada, sonreí Lo típico que sonríes ya sientes Pues eso, eso fue lo que hice Y nada pues, hoy es domingo, día del señor He llegado a casa, no me apetecía cocinar Y me he ido a comprar un kebab Nada, si a ti también te gustan los kebabs raros como a mí Esperamos a que pase el camión Ya, pasó Si a ti también te gustan los kebabs como a mí Coméntalo Y sobre todo, si te gusta como me los como yo Que son un poquito raros Compártelo con todos tus amigos Y como siempre digo Ahora los son volantes En cuatro coches Y como siempre digo Tú que estás en el futuro Cuéntame qué tal ¡Suscríbete al canal!